Esta mañana di positivo por COVID, pero ya recibí la doble vacuna y refuerzo. Los síntomas son leves y realmente aprecio sus consultas e inquietudes, pero estoy bien, trabajando mucho. Voy a continuar haciéndolo. Y mientras tanto, gracias por su preocupación y mantengan la fe. Este fue el mensaje en Twitter del presidente Joe Biden después de que la Casa Blanca confirmara que el mandatario dio positivo por COVID-19. En una carta, el médico de cabecera del líder estadounidense Kevin O'Connor indicó que Biden ha experimentado congestión nasal, fatiga y tos seca. Como parte de nuestro programa de detección de rutina para el presidente, se detectó el virus SARS-CoV-2 mediante pruebas de antígeno. Este resultado se confirmó posteriormente a través de pruebas de PCR. A sus 79 años, el presidente se encuentra en una población de riesgo, por lo que su médico recomendó iniciar de inmediato tratamiento con Paxlovid. El referente al tratamiento temprano se está administrando el Paxlovid, que se debe dar en los primeros cinco días cuando se presenta la enfermedad. Y esto disminuye los síntomas o cualquier complicación que pueda presentar. Explicó a la Voz de América la epidemióloga Dadilia Garcés, quien reiteró la importancia de que el mandatario tenga un esquema de vacunación completo y dos refuerzos de la vacuna. Esto permite que su sistema de defensa esté preparado y la probabilidad de que se complique es mucho menor en comparación con alguien que tenga la misma edad y no tenga su esquema de vacunas completo. El presidente canceló su viaje a Filadelfia. Según la Casa Blanca, ha seguido trabajando en aislamiento y así se mantendrá hasta que dé negativo. La primera dama y la vicepresidenta han mantenido sus eventos tras dar negativo. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.